El punto de reunión fue en la esquina de Avenida Bulnes con Pedro Sarmiento de Gamboa. Pasadas las 11.30 horas, encabezada por una batucada, la multitud emprendió el rumbo, iniciando así una nueva marcha No Más AFP, convocada por la coordinadora del mismo nombre. Con pancartas y disfraces, los puntarenenses, por medio de cánticos, demostraron su descontento por el actual sistema de pensiones implementado en el país. La injusticia que genera este sistema de AFP, que es iniquitativo, que es injusto, y que empresarios lucran con los fondos de todos y todas las chilenas. Es indigno que el adulto mayor esté en condiciones paupérrimas, mientras que los dueños de la AFP se estén enriqueciendo. Ya basta de abuso y robo, ya está bueno ya. Eso es lo que nos está... Aprovecho de llamar a toda la ciudadanía a que salgan a las calles, porque hay que manifestar el malestar de toda la gente. Yo soy parte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y ahí se está discutiendo. Yo he planteado permanentemente la demanda que es del movimiento No Más AFP. Desgraciadamente, en las calles y en la sociedad yo creo que somos mayoría, pero en el Parlamento todavía somos minoría. Así que vamos a seguir empujando ahí. Es difícil que este Parlamento, con la gente que está adentro, apruebe cambios de estas características. Los manifestantes se desplazaron por calle Bories, Ignacio Carrera Pinto, Chiloé, y finalmente llegaron al escenario ubicado en la Plaza de los Derechos Humanos, en Avenida Colón, donde finalizó la convocatoria.